Empleados señalaron que desde el 2012 la gobernación no ha realizado los pagos de bono vacacional nocturno y fin de año. Dieron a conocer que en varias oportunidades han pedido una asamblea con el gobernador y no han tenido respuesta. La protesta se debe a la cantidad de deudas y las irregularidades que se están suscitando en todos los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque no es posible que el dinero lo utilicen para llevar a los militantes de su partido a hacer propaganda y no utilicen ese dinero para hacer un bote para que le paguen a los trabajadores del sector salud y los trabajadores dependientes del Estado de Enzuáteguen. Nosotros queremos que nos paguen nuestras deudas. Asimismo pidieron que el sueldo sea ajustado, según los aumentos realizados por el presidente Nicolás Maduro, ya que aún siguen cobrando un monto de 4.800 bolívares. A su vez informaron que el pago de la cesta ticket no es lo suficiente para adquirir la cesta básica. Nosotros queremos hacerle un llamado al ciudadano gobernador Aristóbulo Istúria, que los trabajadores de la salud nos están matando de hambre, porque tenemos un salario de hambre de 4.880 bolívares, que con esa cantidad no sobrevive nadie en esta tierra. ¿Cómo es posible que haya habido dos ajustes de salario acreditados por el presidente de la República, que se llama presidente obrerista, y en esta fecha nosotros no hemos estado ganando el salario mínimo como corresponde? Por otra parte, los trabajadores piden al gobernador del Estado, Aristóbulo Istúria, que se les sea suministrado los insumos a los hospitales de la ciudad. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.